Vamos en este preciso momento, tanquetas de la Guardia Nacional en lo que es los alrededores de Altamira. Observamos cómo la Policía Nacional Bolivariana tiene tomada lo que es la Plaza Francia de Altamira, de hoy 7 de junio del año 2017. Observamos tanquetas de la Policía Nacional Bolivariana. Vamos, vamos, vamos. Observamos cómo la Plaza Altamira se encuentra totalmente tomada por la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. Tomas fueron bombas lagrimógenas que lanzó la Policía Nacional Bolivariana dentro del estacionamiento que se encuentra en la Plaza Altamira. Repetimos, en la Plaza Altamira se encuentra un estacionamiento abajo y la Policía Nacional Bolivariana lanzó unas bombas lagrimógenas adentro de... Vemos cómo llega el referente de la Policía Nacional Bolivariana y dos tanquetas, al igual que la toma por completo de la Plaza Altamira. Observamos cómo la Policía Nacional Bolivariana hace guarimba también en Plaza Altamira. En este momento están los mismos policías, se podría decir, están guarimbiando con fuego en la Plaza Altamira. La Policía Nacional Bolivariana hace guarimba también en la Plaza Altamira. La Policía Nacional Bolivariana haURN. En esta plaza de la Televisión Nacional Bolivariana se encuentra muy en la Plaza de Europa. En la Plaza de la Paz, en la Plaza de la Paz, en el ciudades de la Plaza de la Plaza de la Paz. De la Paz, en la Plaza de la Paz, en la Plaza de la Paz, en la Plaza de la Paz. En este pacífico instante observamos como la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana han tomado Plaza Francia en Altamira. Repetimos. Estos son los escenarios del Sevilla. Para el